El carabineros logró detener a un hombre que vendía piezas de autos desmantelados que habían sido robados por encargo en diferentes puntos de Santiago y que llegaban a una desarmaduría en la comuna de La Pintana. Un delito que los mismos funcionarios reconocen va en aumento. Rodeado de otros autos completamente desmantelados. Así encontró el dueño de este taxi colectivo su vehículo. Tras ser robado y luego vendido por partes en una desarmaduría en la comuna de La Pintana. Habían como 100 asistas a cargo de buscarme el auto. Ya, todos unidos, buscándolo. Lo vieron y había un tipo que andaba vendiendo el auto. Estaba ofreciendo, pidiendo 8 millones de pesos. Con 75 años, José Ferrusola es dueño de dos colectivos. Al no saber manejar, son trabajados por diferentes conductores en Puente Alto. Uno de ellos le dijo que lo llevaría al mecánico para poder manejarlo en óptimas condiciones. Sin embargo, se llevó una triste sorpresa. Su auto se encontraba destruido en una desarmaduría. No tenía la dirección yo. Entonces le dije, tráiganme los autos para acá. Nunca quiso traérmelos, porque yo no sé manejar, no los iba a ir a buscar yo. Le rogaba que por favor me exagere el taxi. Y dice que me lo mandó con una persona para acá. Y la persona nunca llegó. El taxi de José se encontraba en la desarmaduría catalán en La Pintana, con muchas piezas de sus autos ya vendidas como repuesto. Su denuncia reveló que su caso no era el único. Esta misma contaba con otros vehículos robados por encargo en diferentes puntos de Santiago. Dentro de los vehículos que ellos mantenían, tres de estos, y los dimos cuenta que tenían encargo por el delito de robo. Y posteriormente con el procedimiento se sigue, se toma detenido al propietario de la desarmaduría por mantener estos vehículos en su interior. El robo de vehículos es un delito que de acuerdo a las mismas policías ha aumentado. Solo en la 41 Comisaría de La Pintana se han detenido a 20 personas por este delito. Mientras que 99 autos han sido recuperados. Nosotros estamos cooperando en ver qué bandas organizadas se dedican a esto. Cada vehículo, cada marca, cada modelo tiene su precio. Hay que entender que hay un alza de precio en lo que es vehículo y ahora entra un poco como es el mercado negro en el sentido de la venta de los repuestos, que ya que está muy cara. Situación del mercado que hace que este tipo de robo sea más apetecido por los antisociales, ya que les permite vender sus piezas en altos valores económicos. Así, se recomienda tomar medidas de seguridad que permitan prevenir ser víctima de este delito. Una de ellas sería grabar la patente en diferentes partes del auto. ¿En este último tiempo ha ido en aumento la solicitud de este trabajo? Sí, mucho. Por el tema de la compra de vehículos nuevos, que lo que más me han hablado los clientes, una persona que roba un espejo, no le va a servir si está grabado porque no lo va a poder vender. Entonces, eso sería cortarle el negocio a ella más que nada. Grabaciones de patentes que buscan combatir la delincuencia. Por su parte, José, sin seguro y sin estas herramientas preventivas, ya perdió 12 millones de pesos. Hablé con el mecánico, que es mi mecánico, y dijo que iba a ver con otro más, que se iban a juntar si se puede armar o no se puede armar. No hablamos de dinero, nada, pero yo calculo así, por los conocimientos que tengo ya de otras panas, 4 millones de pesos o 5 millones más o menos. Un verdadero dolor de cabeza para este hombre que hoy se encuentra en la incertidumbre de si vale la pena arreglar o no su auto, que hasta el día de hoy está completamente desmantelado, producto de la delincuencia.